Mi nombre es Renata Aguilar y tengo 28 años. El Semillero nació hace un año y digamos que tras esa iniciativa hemos podido sacar talento muy interesante y personas que tienen hambre para desarrollar y con ganas de comerse al mundo aquí en esta industria y hemos podido identificar eso a través del programa de Semilleros. Y han quedado hasta el momento 18 chicos muy interesantes. El Semillero nació porque creemos en el talento de estas personas y queremos ayudarlos y formarlos profesionalmente, personalmente y que vayan a mundos mejores, que de verdad que sientan que trabajar no es simplemente llegar a sentarse en un puesto de trabajo y ver una computadora. Es más que eso, es ganas, es pasión, es responsabilidad, es familia y yo creo que eso también es lo que UCI quiere demostrar y quiere que ellos también sientan lo mismo. Con el programa de Semillero Futuro lo que queremos es que ellos crezcan, que sean futuros UCIans, que hagan parte de la familia UCI y que todos tengan como un proyecto más estable y aprovechen esta oportunidad de aprovechar y que sientan que aquí es una compañía que los apoya, que creen ellos y que la compañía está dispuesta a apostar en ellos. Me entré desde el Semillero por una convocatoria que hubo en la universidad. Bueno, me di cuenta por el Code Jam que iba a nacer en Armenia, pues por medio de la universidad me promocionó el Code Jam y participé. Hubo una prueba en Armenia, Code Jam, y pues decidí participar. Lo que más me gusta de estar en el Semillero es poder enfrentar a los nuevos retos que se nos presentan en el día a día en cuanto a la tecnología. Espero poder estar con mucho conocimiento, poder aportar mucho a la empresa, creciendo como persona y disfrutar de esto, que esta es una empresa genial. El apoyo, el apoyo que hay, a pesar que estamos un poquito lejos desde Armenia, pues tenemos muchas personas desde acá que nos apoyan todo el tiempo, todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, cosas que tal vez en el ámbito académico no veíamos y creciendo, creciendo profesionalmente, que es lo más interesante. Definir ayuda, es una palabra totalmente creatividad. Pues acá hacen mucha referencia, más que todo uno como persona, unas responsabilidades, unos atributos que uno debe tener. Entonces, pues me gusta mucho cómo lo tratan de formar a uno. Yo definiría a Jutsi con la palabra pasión, pasión por lo que hago, por mi trabajo. El paso a seguir, pues no quedarme, ¿cierto? Quedarme y seguir creciendo acá profesionalmente dentro de la empresa. Genial, da la palabra, genial. Una palabra para definir a Jutsi, para mi familia. Y lo digo porque aquí me siento como de familia y siento que aquí tengo la familia de Jutsi, los Jutsiens que entre todos nos apoyamos.